Para que haya una colaboración de parte del Congreso para las personas como los campesinos, los ganaderos, los agricultores, los comerciantes que perdieron cosechas y que no solo perdieron cosechas, que también quedan endeudados porque muchas personas reciben préstamos para hacer estas cosechas. Y en tercer lugar, pedirle al gobierno que ha estado involucrado en esto, junto a Inves, junto a Inset y junto a Soctravi, de tal manera que toda la maquinaria que se necesite para recuperar las calles, para ordenar el tema vial y sobre todo para reconstruir los bordos que se haga de manera inmediata. Mientras hoy les estoy dando esta entrevista, hay gente en el sur que todavía no tiene un bocado, que todavía no tiene cobijo y que todavía no ha sido rescatada. Por eso las acciones deben ser inmediatas y el Congreso, bajo la presidencia del doctor Mauricio Oliva, se involucra de lleno para poder ayudar a los ciudadanos y compañeros que están pasando una situación difícil. Particularmente quiero que sepan que esto es urgente. Nosotros hoy les hemos estado viendo lo que nos han dicho las televisoras, pero estamos recibiendo informes de COPECO que hay lugares donde realmente están complicados para accesar y que todavía hay gente que no hemos podido rescatar. Existe ya un presupuesto tanto en el Ejecutivo como podría existir en el Congreso. El tema es esto, si hay una emergencia, si hay una necesidad, debe lograr el presupuesto para atender a la gente. Hoy al pueblo hondureño le digo, personalmente yo vine al Congreso a legislar y a ser responsable con mis acciones y no puedo ver el mal de todas las personas que están viviendo en la parte sur y también en la parte de la zona norte, porque lo estamos enfocando solo en el sur, también en la zona norte hay problemas. Debemos resolver el tema y si tenemos que lograr el presupuesto, pues vamos a buscar el presupuesto de donde sea, pero tenemos que ayudar a la gente. Bueno, es el día de mañana y mañana está convocado parte del Ejecutivo para esta reunión y claro que tiene incidencia. Yo no voy a presidir una comisión que está en un papel y que no actúe. Yo vine a actuar y presido esta comisión y voy a hacer valer el cargo de presidente de esta comisión. Gracias. 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 Gracias.